Bucarelli Este es un nuevo concepto de la música grabada Bien 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 bienvenidos al nuevo imperio Que hoy te llevaremos a recorrer con 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 tus sentidos auditivos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Estamos haciendo la recorrer en mi opinión Señoras y señores déjeme presentarles a este sonido que está revolucionando En el mundo de la música grabada Aquí está aquí está Tras de la cabina central Nuestro gran amigo Sonido Bucarelli Bucarelli Es, 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 es la música que nosotros nos caracteriza Sonido Sonido Bucarelli Bucarelli Somos y estaremos siempre En el gusto de toda la gente Que nos sigue Porque hoy somos un sonido versátil Que tocamos variedad de música Traemos toneladas de música en nuestro repertorio Así que damas y caballeros Señoras y señores Sean bienvenidos A la magia de la música Grabada La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores Van a sonar Sal, 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 sal Ucarelli La cumbia Ritmo de alegre, cadencia tropicana Ritmo de alegre, cadencia tropicana Que expresan el centro Bueno, amigos, muy buenas tardes a todo el público Que bueno soy, ya se lo citan en este gran programa Nada más y nada menos Queremos ya mandar los saludos a toda la banda Y a toda la gente que bueno soy Ya se recuerda con nosotros Por medio de Naranjona Puebla Estamos muy buenas tardes a toda la gente que bueno soy Ya nos acompaña a la gente que bueno soy Ya está dando cita con nosotros en este gran programa Nada más y nada menos para Jesús Manuel Hasta Pachuca, toda la banda de Pachuca Que bueno soy, ya está con nosotros La gente de Iztapalapa que bueno soy También ha estado de presencia con nosotros Qué bonito que mejor que estemos contentos y felices Bueno mis amigos vamos a comenzar a bailar Vamos a comenzar a gozar con la música sabrosa En este gran programa Para que la gente disfrute y goce La música, el Slay Sonido de Buccarelli En este gran programa ¡Bailamos! Iniciamos señores Muy buenas tardes Toda la banda presente hoy Él es lo sabroso Ya llega mi compadre Es de Miguel Marx Estamos hoy en la Candelaria Ticomán Indios Verdes Báilalo sabroso Sabroso Venga el saborcito Hola músico sabroso señores Iniciamos programa Hola mi gente presente Ahí está para Enrique Robles Siempre compadre La vida llevará Saludos a Alegrito El Memillo Canta con amor Báilalo sabroso Cantale las flores A las saldes Llego el saborcito señores Canta hermano mío Canta el moral Canta mi hermano Cuenta la alegría Estamos iniciando el programa Muy buenas tardes A toda la banda Sonidera La racona puebla Estamos presentes hoy Agente del moral Báilalo sabroso Saludos por la teclaña La cuera Enhorabuena La maldita organización Incorrectibles Todo la banda de San Josecito Chiapa El famoso Pilosito Con todos los niños De la muerte Hoy con sonido Que legal Sabroso Estamos en vivo Y estamos A todo color Sabroso eh Báilalo sabroso Ahí está para Elizabeth Arroyo A San Los Ángeles California Desde De Huacán Puebla A Arruin Guzmán Ahí está para Inés Muñoz Siempre apoyándonos Gracias Llegó el sabrosito 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 En vivo Estamos en vivo, estamos en programa señores Muy buenas tardes Ahí está Baleazani Elizabeth Lennox De Moral El Melan 100% Amor Saludos para el Chino Continuamos señores Muy buenas tardes A todos, a gente, a todo nuestro público Que bueno, pues hoy siempre se da cita con nosotros Gracias, estamos en Puebla Estamos hoy bailando y gozando La música sabrosa en el segundo programa Continuamos, Fondo Musical Queremos dar saludos y saludos Hortos saludos que están mandando Nada más y nada para los chilos de Altos del Fiel Tres de Chino El Guasón Greñas Clavijetes del Clavijero Nada más y nada menos Queremos saludar para el sabroso del Nacho Bueno Nachito Deja chambear Apoya a la racona Puebla Hoy con quien Bucarelli Bueno amigos, seguimos adelante con el programa Seguimos hoy en este gran programa Para seguir bailando y disfrutando la música sabrosa En este gran programa Todos los sonideros ya están presentes Toda la banda sonidera Hoy seguimos adelante Bailamos en este gran programa Nada más y nada menos para El famosísimo Juan Carlos Que quiere su salsita Como chingas cabrón Ahorita te la ponemos desde el agua Saludos, enhorabuena Para Giovanni Bueno amigos, seguimos adelante Bailamos El himbro se llama Báilalo Y ya está aquí Báilalo sabroso Báilalo sabroso Báilalo sabroso Saludos a Chewi Ya apague la playera Saludos a la beca Venga sabrosito sabroso Saludos a la beca Báilalo sabroso Báilalo sabroso Báilalo sabroso Venga el saboncito señores Ven chiquita, ven, me estoy esperando Ven chiquita, ven, me estoy extrañando Siendo el Cholo, de por vida toda la banda Cholos Cholos, Cholos, Cholos Oscar Evelyn, Chonoke Chabarrita, Adri, Torti, Aleya, José Seguisca, Shelly, James Alasca, Esmaji El Tufo Micro, y toda la banda de los Cholos El Brooks, y la gran familia mexicana 267 Vuelo sabroso, eh El famosísimo Barrero El Bulma le pone del güero Desde Grajales Vuelo lo que es sabroso, eh Venga música sabrosa Estamos en Puebla Capital Báilalo Ajá ¿Cómo se llama? Siempre te amaré Siempre te amaré Qué bonito tema, eh Echa tu sabor Galloní Chaparrita Monroy Saludos a Valentín Hasta el Clavioto Puebla El amo con todo mi corazón Es mi vida Con el grupo Báilalo sabroso, Báilalo sabroso, becos pero locos Báilalo sabroso, becos, 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 becos Mosqueteras Siempre estamos esperando Esperando ¿Hoy con quién? Gracias Gracias, gracias Vamos a verlo sabroso Esos famosísimos cosquetos Enhorabuena Siempre con la buena música El dueño de sus quincenas Para Elizabeth Arroyo Nueve para el chulo En Echarroscas Allá en Xochimilco, Ciudad de México Continuamos señores en este gran programa Estamos felices y contentos en este gran programa Para que bueno, pues disfruten la música, bailen en esta tarde Jodinamos Ritmo y sab, 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 sabor Bueno mis amigos, estamos felices y contentos Siempre aquí en Arrancona Puebla Todos los miércoles 5 a 6 de la tarde Estamos con toda la banda Que bueno, pues hoy estamos dando sus saludos Gracias a todos mis chamacos Organizaciones, coquetos Que bueno, siempre Están apoyándonos La gente de Toluca La gente de Querétaro La gente de Veracruz La gente de la Ciudad de México Y toda la banda de Iztapalapa Que también ha estado de presencia con nosotros Y bueno, que bueno Que mejor que toda la gente La gente de Santa Catarina La gente de San Ruel, Tlanalapa La gente de San Salvador, El Verde Bueno, pues toda mi gente Que ya está presente con nosotros Seguimos bailando Seguimos gozando En este gran programa Seguimos bailando Bailamos Nada más y nada menos Para los tonalleros Ese famosísimo concha a su tema Baila a los sabrosos Organizaciones tonalleras Ahí está para Delfino Fuentes Saludos a Bucareli Nacho, Nacho, Nacho Saludos a Robert De parte del More De la Dura Ahí está para Hugo Aranzana Saludos para Israel Saludos para Nacho Nacho El más travieso Ahí está para Elizabeth Arroyo Báilalo sabroso, eh Ya tenía un buen Que no se reportaba Elizabeth La gente de Sonido Titani Allá en San Cristóbal Patlosco Saludos para mi compa Güel desde Irapato, Guanajuato Saludos para Alejandra Del Valle de Chalco Saludos a mi gente Del Valle de Chalco Báilalo sabroso, eh Saludos desde Persifania Para César Martín Hernández Saludos desde la ciudad De Juárez Del Mellado Un saludo para los dos Báilalo sabroso, eh Estamos en Puebla Oye, qué bonito, eh Qué bonita música Sabroso Sabroso Así es Salta de Trabajura Sabroso Saludos para Agustín El picaojos Saludos Y ahora los dovers Acaban de anunciar Desde Trabajita La Bella Del Milton Siete Ahí está para Marivera Álvarez La gente Pachuca Hidalgo Para César Loroca Saludos a los ojitos Desde Juárez Tantos y tantos saludos Que se vuelve Que se vuelve uno loco, eh Para Cármen La gente de Naucalpan Báilalo sabroso Buena salsa, eh Buena salsita Salsa Sabroso Llegó Llegó Mirelis Toda la familia Romero Loso Pero la buena Ahí está para los maestros Haciendo el rompero Cien por ciento Marino sabroso, eh Ah, piano Piano, piano Bienito Bienito Sabor Sabor Marino La familia Armas Venga el saborcito Desde Lopita Hidalgo Vamos a la banda Aquí presentes con quien Muéllalo Tres para Daniel Alonso Arana Hoy cumpleaños Mil felicidades Para el conejo Hada de Trenachingo Tlaxcala Hoy cumple carelli Agüevo Sabroso, eh Para los perros de mis siete Largo en la estación S-C-H Y la familia Continuamos El pequeño ritmo y sabor Bucarelli Bucarelli La gente prefiere Bueno mis amigos Seguimos adelante Nada más y nada menos Sí, 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 está presente Presente No se pasa nada Solo presentamos El alma chingón Está tocando Lo dice ese Muñejas El Charmin El Amador El Chofis Y los que faltaron Hoy con un buen Seyote Hasta Santa Lucía La bella Para los famosísimos Concretos Mis chamacos Enhorabuena Bueno mis amigos Seguimos bailando Seguimos gozando Para toda la banda Que está reportándose Mandando sus saludos Bueno que bonito Que mejor que estemos Contentos y felices Siempre mandando Todos sus saludos Y recuerden Si no pasan los saludos Sigan mandando Para seguir mandando Más saludos Enhorabuena Seguimos bailando Disfrutando la música Señores en este gran programa En este bonito programa Para seguir bailando La música rica En esta tarde de hoy Báilalo Báilalo sabroso Pura gaitita rara Llega mi compadre Juel Quirós Allá en Indiana Oye que sabroso Oye compadre Ya ni chingas Ya nada más puro Gabacho y Gabacho No te reportas Para Longo Mix Anet Michel Que cumpleaños Mil felicidades Que Dios te bendiga Enhorabuena Llegó Lorenzo El Concha Ya pusimos tu salsita Pon de chingón Concha Saludos para El Chabaco de San Salvador Y su amor Chanet Saludos para Energy Tropical Y su stack técnico Desde Tlanayor Los neofobesismos Chilaquiles Con la tierra Libertad Tlacua Ciudad de México Toda la bandota Presente Feita rara Llega mi compadre El famosísimo Calayo Apenas reportando De cabrón Báilalo Llega el saborcito Señores La cumbia sabrosa Todos los clubes de baile Llega el sabor A la organización Conalleros Toda la banda de los caletris Allá En la ciudad de México Allá en el triángulo 3 de mayo Toda la bandota Vio presente Ahí está para el don Ángel Báilalo Para Gavino García Ocomix Que está de manteles largos Ya vamos Ya vamos A las carnitas Para el sonido Mister Luis Herrera Luz para la banda Blanca Y está De Luciana En cabrón Andrés Romero Bucareli Bucareli Seguimos a otro lado señores Continuamos Bucareli Buenos amigos Estamos hoy de regreso Con toda la banda Y vemos hoy Nada más y nada menos Con dos temas Hoy Saludos No presumo por presumir Solo te presumo por tu voz Ferrona Hoy presentes Los coquetos Y las mosqueteras Y las mosqueteras Siempre Corbollándote Nada más y nada menos A Bucareli Gracias Gracias Enhorabuena Seguimos bailando La música sabrosa señores En este gran programa Nada más y nada menos Para los coquetos Enhorabuena En un temita sabroso Nada más y nada menos Para gracias Claro compadre Para Gabino García Enhorabuena A todos A toda la banda Mandando saludos Siempre Ya si nos pasan Disculpen Enhorabuena Bailamos Gozamos La música sabrosa Pura música rica En la racona Puebla Oye nada más Que sabroso Ahora soy solo un ave Que bonito tema Que triste Como un ave Cumbia Perona Ahora soy solo un ave Orgullo Llegaron los 1027 Que ya presentes La familia de esa muerte Organización SSH Los titanes de la salsa Niños acuatis Organización cannabis Niños de la Paridad Organización Estropadrotes Saluditos a Pregunto al destino Ara Cocha Y su amor Sara Paso Siempre Siempre tonalleros Ajá Pregunto al destino Toda la banda Que paso con mi camino Que paso con mi camino Que un Llegó el gato Con esas pinches caguamotas Bien frías El gato de Santa Catarina El famosísimo Mascotita Ahora sé que Siempre portándose con la banda La vuelta Yo me perdí Sabor Con la música siempre Con el sello de sonido Ahora soy solo un ave Llegó el saborcito Triste buscas un nido Ahora soy solo un ave Cigarro malboro Cigarro salita Antrimente bucarali A todos van De colita Atentamente El topo Y los tope A verlo sabroso Vatos locos Estamos llegando Al Popoyeca Guerrero Que paso con mi camino Está lloviendo El animado está tronando Somos los vatos locos De Guerrero Que paso con mi camino Que paso con mi camino Que paso con mi camino Enhorabuena Dejando a mi esposa herida Ya me seco sin amor Sabroso, eh Hace que el mundo gira Y anda la vuelta Yo me perdí Ahora sé que el mundo gira Y anda la vuelta Yo me perdí Para Jaime Rodríguez de San Rafaelito Tlana Lopa Para la mismísima muñecota Saludos para tus Carpinteros Enhorabuena, eh Para René de Jesús Arana Luna Enhorabuena Bueno mis amigos Estamos hoy Felices y contentos En este gran programa Sigimos bailando Sigimos gozando Nada más y nada menos Para Abraham pasó Bueno, entramos como un balazo No reportamos en Aracona Puebla Para apoyar al chingón Que nos presentan Sus tocadas Esos coquetos Mueven la Mueven la goza Hoy con quien Bucarelli Bueno mis amigos Sigimos bailando Sigimos disfrutando En este En este gran programa Vamos a seguir bailando Y gozando la música sabrosa Para que toda la gente disfrute Y goce la música sabrosa Que les traemos Siempre les traemos buena música Siempre para bailar y gozar En este gran programa Vamos a bailar la cumbia buena La cumbia buena La cumbia buena Vamos al chingón Vamos a bailar el chingón Saludos a la banda de Santa Clara A proyectar En el chivo Escuchando Para Rique Robles En la buena Buen a los Cumbia buena Esta para el Marcos Es la cumbia buena Muchachos Cruz para La cumbia buena La blanca ese En el Zampamito del Monte de Tlaxcala Es la cumbia buena Es la cumbia buena Gracias Marias Buen a los Sabroso Cumbia buena Es sabroso Buen a los Sabroso Sabroso Buen para el Seguridad Y a mi compadre Sky Latino Hola familia Becerri Saludos a ese Ariel Cazahol Estados Unidos La banda de Puebla Cruz al sabor No se güey No se le goza No se le goza Nadal Está si aún Está en mi abuela Nada, vamos y nada menos Para vos Está en mi abuela Vamos Si bien el tono no la han embalado, si bien el tono no la han embalado Bailamos la cumbia, esa cumbia que no es nada Bailamos la cumbia, esa cumbia que no es nada Bailamos la cumbia, esa cumbia que no es nada Bailamos la cumbia, esa cumbia que no es nada Bailamos la cumbia, esa cumbia que no es nada Báilalo, pato para la mesa, raza loca, loca, alculleta, para Braco, Alfredo, Braco, Espíritu Braco, Imábalo, lamón, pares de polvo. Con las copias... Váilalo, malón. Por favor, es para el Kiki Arruel Un beso, Kiki X, el Zalave Con las cumbias, salgas chiconas De chula, vueltecita Báilalo, báilalo Cumbia buena, cumbia buena Para Ali 3 Enhorabuena, eh Que Dios te bendiga Ali, Saluda Todo la banda Venga el sabor, Sido Ese es famosísimo Bueno mis amigos Que buenas cumbias, que bonito sabor Estamos veniendo aquí En la Rancón a Puebla Continuamos con el musical Cuando me miro Me atraveso el pensamiento Un boludo y un viento En mi corazón Queremos saludar al concejado Hola Daniel Alonso Arana Que bueno soy, nada más y nada menos Que bonito programa Estás en un bonito programa Nada más y nada menos Para Daniel Alonso Que Dios Que Dios te bendiga A ti y a toda tu familia Mil felicidades Enhorabuena De parte del servidor De parte del pay Y el servidor Que Dios te bendiga De nuestra preciosa Jovita Peralta Hasta Descoco La gente de Descoco Que ya está presente con nosotros Gracias por los saludos Es sabor Súbele papá Ay que chingado Que bonito Gracias Ali Enhorabuena Los llenas de Nada más y nada menos Con todos estos Saludazos tan ricos Que bueno soy Nos ponemos a bailar Nos ponemos a bailar Nos ponemos a gozar Con la música sabrosa Vamos a bailar Se acabó La mujer prohibida Se acabó La mujer prohibida Báilalo sabroso Saludos sabroso Toda la familia Que se ríe Sky Latino Ahí está para Elizabeth Arroyo Saludos a Kande Así, así, así Así, así Y el cariño grande Para todos los grupos de danza Báilalo sabroso De norte a sur Queremos saludar a mi compadre El Chimbombito Vamos bailar Allá en San Sebastián De Colostridland Bienvenidos a un par El Chimbombito Es una fiesta Báilalo Báilalo Chimbombito Vamos con el primer paso Toda banda de San Sebastiáncito Vamos a Daniel Alonso Que se apure con las carnitas El cabrón Vamos a las cabrón Aunque sea con unos pañalitos Unos pañalitos Segundo paso Segundo paso Comadre Que sabroso Se acabó la mujer prohibida Ahora el cabrón de la cintura Ahora el cabrón de la cintura De la cintura de a tu padre Mi purista Mi purista Mi purista Gracias Gracias Ahora cortemos a Olga Y el carnalito Gracias Por mis saludos Se te agradece de corazón Dios los bendiga A tragar mi compadre Enhorabuena Ahí estamos Para colocarlo Quieran una tocadita Ahí estamos Presentes Todo la banda Sácala a bailar Sabor Súbele Súbele Baila Goza Baila Goza Si suena Esta tarde con quien Qué bonitos saludos Ayuda para Carlos Romero Enhorabuena Súbele 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 Y toda la tuta Sáala Y en la capital Del chingorazo Para Arcoapa A mi gente Están los españolitos Las carritas del pupi No seas cabrón Y el sabo y salado Unas carritas de perro Con cariño Vamos Vamos Bailando Báilalo Un saludo para la banda Golchunera Desea De Vallejo Norte 45 Del Choclo Para el Chapis El Moncho El Vente El Queso El Greña Locas Para ese famosísimo Miyagi Se acabó la mujer Prohibida Saludos a Luz A Luz A Luz Si que ya se quiere ir Ya sabes carnalito Ahí estamos Para con Carlos Benítez Sarana Mañana estaremos ahí presentes No te preocupes Como a qué hora Dime para Así 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 Borceritos Y la banda Solidera Atlantic City New Jersey Continamos Estamos felices y contentos Con toda la banda Que vuelve nada más y nada menos Siempre Mandando sus saludos Tan ricos Tan sabrosos Y nosotros Con la música sabrosa Nada más y nada menos En este gran programa Seguimos adelante Gracias De corazón Les doy las gracias A todo el público A toda la banda Por mandar sus saludos Enhorabuena Que estamos bien contentos Y felices Estar con Carlos de ustedes Para Estamos nada más y nada menos En este saludo Te escuchas Chingón Bukali Te escuchamos en Texcoco Gracias a toda la gente A la gente de Texcoco Que bueno Siempre Hacemos todo lo posible Con la música Y con los saludos Enhorabuena Bueno mis amigos Vamos a bailar Un éxito sabroso Un éxito rico Nada más y nada menos Para los festejados Para el festejado Para Dani Hoy Hoy en su cumpleaños Mil felicidades Enhorabuena Bailamos Se llama El fantasma Del amor Y para Montserrat De parte del equipo San Francisco Xochis 5% Bukarelli Que buenos temas Más Eso se escucha Chingón Bukarelli En Texcoco Báilalo Para Elizabeth Arroyo Buenos vamos Cierto también Rebordándose Para Oh gente de adicta Aperada Aperido del monte Un éxito Y sus muñecos Camcores Con mi torca pareja Que está enamorado Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría un accidente Que en ese momento El murió El murió Benítez Arana Mi esposa Fenia Y al darse cuenta Que había muerto Oye que bueno tema Pero por ella El tiempo pasó Ya no fue Ni nada Y hoy La tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar de su amor Por eso, por eso, por eso El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregar su corazón Para Elizabeth Arroyo Se acabó Estas tres tesorias Del fantasma del amor Para todos los Chocos Amosos Los amores Para el pan de chicas Por favor Estrellita Muñecos Camcores Báilado Qué bonito tema Báilados Abajo Esta es la historia Todos los chocos sabrosos La pareja Haciendo más de 100% Bucarín Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría un accidente El murió Su alma salió De su cuerpo Ese manzano De su cuenta Que había muerto El lloro por ella Llegó por eso Ya no fue ni de más Y hoy La tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó Al olvidar De su amor Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregar El fantasma del amor Se acabó Esta triste No fue ni de más El fantasma del amor El fantasma del amor Carmelitos La raza loca Y aquí Chamaco Yo sí Maradona El chiquis Llegó el gordo En el joven Santa Cruz A yo A yo A yo A yo Guapa Vamos Continuamos Foto Buscar La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores Van a sonar Bueno mis amigos Saludos para Juan Carlos Saludos para Marc Que los está viendo Gracias Enhorabuena Bueno pues nada más Seguimos adelante Seguimos bailando Seguimos gozando Con la música sabrosa La música de nuestro estilo Para seguir bailando Y gozando Y haciendo bailar A todo el público Y a toda nuestra gente Que podemos estar Reportando con nosotros Entonces para la Paola La gruñona Súbele A esa rolona Para Jonathan El grito cano Jiménez Enhorabuena Vamos a bailar Una cumbia sabrosa Una cumbia rica Para seguir bailando Disfrutando Bailamos Venga el número De las peruanas Algo sabroso ¿Quién será? Sabroso Escucho los temas Sabroso ¿Quién será? ¿Quién será? Que ella es chiquita Aquella flaquita Te quiera casar conmigo Conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, qué problema, eh Aquella chiquita Aquella flaquita Te quiera casar Conmigo Haciendo conmigo Conmigo Saludos Cuálita ¿Quién será? Aguanta, cumbia Capoeira De corazón Puro sabor, sabor Súbele, mamá Suéltala 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 ¡Muy bonitas cumbias! ¡Dame la mano por aquí nomás! ¡Dame la onda por aquí nomás! ¡En cuanto cumbia! ¡Dame la mano por aquí nomás! ¡Dame la mano por aquí nomás! Dame grabación, grabación, chiquita de dos, grabó Baila indigo esta vida Mica, chiquita de dos, los dos, con amor y sabor Que es el dolor, pura rosa, chico, dale ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Casi no se escucha la voz Aquella chiquita, aquella flanquita Que quiera casarse conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Saludos a San José, California! Aquella chiquita, aquella flanquita Que quiera casarse conmigo, conmigo Será mi Norteñita, será mi Eugenita ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la chica? ¿Quién será la sopia? Que quiera casarse conmigo Para que, para ir Dame la mano por aquí Dame la mano por aquí Chiquita, linda, flor de Adelí Baila conmigo Dame la mano por aquí Dame la otra por aquí Chiquita, linda, flor de Adelí Baila conmigo esta cumbia Bueno mis amigos Algo dice el tema Saludos para desde Ciudad Nesa Nada va siendo lo bueno Toda la gente de Ciudad Nesa Saludos para Alexis, Martínez, Enatlisco Saludos para Alpozos Allá en Guanajuato, Familia Hernández Para Ali Pérez Enhorabuena, gracias Por tus saludazos, nos motivan mucho Saludos para todos los locos De Maxaco Saludos para la Morsa La Celosa y Dejar a mí Para mi copa No vamos y nada menos, ahora sí Unas ballitas de aquí En la cabina que no se escuchaba la voz Vamos a seguir bailando Disfrutando la música sabrosa Enhorabuena Vamos a bailar Algo de lo sabroso Para seguir bailando Disfrutando El número se llama Solza Solo salsa Señores Báilalo 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 sabroso Manda buen saludo Desde Mitepec Ahí está para Elizabeth Arroyo Saludos para Para ti Enhorabuena Que Dios te bendiga A ti a toda tu familia No parábamos de bailar Para sus tres pequeñitas Sus tres amores Para Elizabeth Arra Fuimos a dar Enhorabuena A un lugar un poquito más Toda la familia Saludos para Oscar De Cocla Báilalo sabroso Chamos con poco Enhorabuena Con piel Y luego Fuiste mía Que sabor ¿Cómo te llamas? Salsa Oye que bonito sabor Estamos en Puebla Capital Su perecita No te olvides preguntar De anoche ¿Cómo te llamas? Negrita Saludos al momento Olvido tu nombre Saludos para Elicet Camacho Gracias Saludos para mis amigos Saloma bonita en Oaxaca La gente de Oaxaca Saludos para mis hijos Para Melanie Kevin Que los quiero Un chico de aparte de Miguel Marsh Pasado toda la noche en la cama Si salsea Salsea Que rico Todos los sabositos Rico sabor Báilalo Llega mi compadrito Llega mi compadrito Mi compadrito El patito de la Valle Gómez Y sus gemelitos Que Dios me los bendiga Mi compadre el patito de la Valle Gómez Y sus gemelitos Solo sabor Solo sabor Saludos para Gemelitos de San Rafael Veracruz Lalo la voz Y su hijo Jordi Oye que sabor dice Cuerpo Cuerpo Y luego Custanía En el hotel Haciéndole hasta el otro día Para Cintia Y saludos para Su hermanita Elizabeth Arroyo Allá en Los Ángeles, California Enhorabuena Lo es para el Cucho El Tillo De Los Ángeles 13, California Solo sabor Donde escuchas Buena música Señores Bailo Sabor Sal Venga el Cien Bailo Venga el Sabocito Venga el Sabocito Bailo lo Sabroso Oye que bonito Para el Fofo Y su esposa Anaí Ya nos escucha Emanuel Continuamos señores Adelante con este Gran programa Con la música Rica y sabor Desde San Martín De Esmeruca Puebla Bukarelli 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 Bueno mis amigos Saludos y saludos Saludos para la Discomóvil Charey Para Princesa Rosario Y Zucar de Matamoros Saludos para Nicolás La gente desde La gente desde Toluquita La Bella Que bueno ya se ha entrado de presencia Saludos para Cintia Medina Alias la Medinita Elizabeth Arroyo Nada más y nada menos Enhorabuena Bueno mis amigos Seguimos bailando Seguimos gozando La música La música rica La música de los sonidos En Puebla y en México Seguimos bailando Y disfrutando La música rica En este Gran programa La cumbia San Martín Para Cristian y Janet Para Benito Para Benito Para Benito Déjalo Déjalo No lo andes agarrando Para mi papá De ECA De ECA De ECA Nada vigente De ECA De ECA Cumbia San Martín Saludos para el Chicho Del Marisco 51 Zamora Báilalo Saludos para el Quincóncito Saludos para la familia Morales Para Delfino Morales Enhorabuena Báilalo Cumbia San Martín Saludos para la familia De Linda Desde Catepetra Saludos para el sonido Malguero 2 De San Pedro Atlizapan Saludos para el pueblo del monte Saludos desde el monte De California Saludos para el pueblo del monte De Saludos Enhorabuena Pazacocla Morelos Nubia Zalbari Nubia Zalbari Es para mi manita Elizabeth Arroyo De parte de Cintia Baila lo sabroso Erick Alonso De la forma del diablo Dice Brinkles desde Teja Para la raza de Aguascalientes Luz con procesador Para todos los sonideros Toda la banda de Hidalgo Toda mi gente de Hidalgo Para Elizabeth Arroyo Luz para En la calle encontré un chavito Me dijo Que tocaría mi sonido favorito Sonido de Buccaroli Barrio 13 Eca de Buccaroli Puedo de nuevo para el César Puedo de nuevo para el Diego Para Diego Ruiz Puedo de nuevo para el viejito Del marisco del escondidino Santana Maya Marche Ritmo Y Zab, 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 Borre Bueno mis amigos nosotros No les decimos adiós Sino hasta la próxima de la serie El último tema Y nos pasamos a retirar En este gran programa Saludos para Saludos para Nada más y menos para Juan José García Romero Enhorabuena Un saludazo Saludos para La pantaleta Bueno mis amigos Enhorabuena Hasta Houston, Texas Para el Quinconcito Y su banda Saludos desde Cancún Enhorabuena A toda mi gente de Cancún Enhorabuena que vuelvo Hoy nos están Nos están sintonizando Con la música sabrosa La música aquí en Puebla En la Racona Puebla Saludos para El Japo Para Julio César Díaz Bravo Que bueno Seguimos adelante Continuamos Bueno mis amigos Vamos a bailar El número se llama El último número de la tarde Bailamos Vamos a bailar señores Adiós chicos Para la banda de los carnales Ayocla Ya nos vamos Doña Elizabeth Arroyo Que Dios me la bendiga A usted y a toda su familia Para Manuel Garces Para la gente de Acloboma Tulsa Baila lo sabroso Llegó la gaita de Liliana Mira que sabor Mira que sabor Baila lo Llegaron mis grandes amigos De Sonido Garces De Tlaxcala A la voz y a la menos Enhorabuena Un saludo para Tessauri Un saludo para Orisbet Venga el sabrosito Ya nos vamos A casita Ya no nos regresamos Para Genet Y la flaca De Oliva A Antonio Carlos Angulo El baloso Vino y paisa Venga el sabroso Venga el saborcito Con la gaita de Liliana Ya nos vamos Venga el saborcito Venga el saborcito señores Ya nos vamos a la cosita Este fue el programa Para todos ustedes Recuerden Próximo miércoles De 5 a 6 de la tarde Estamos con ustedes Para la organización Rolling Stone Rolling Stone Rolling Stone En Descoco Venga el saborcito Para Sonido Salsa Latina Hasta Chimalhuacán De Juan Carlos DJ Para Romario Oliva Del Conde Saludos para El Pía Palero Sabroso Y a buen ser tema Un saludo para El sitio Casa Blanca Bueno mis amigos Saludos para los paisas De la buena Que vuelvo hoy De Giovanni Barrera Que bueno también Hace tu presencia Con nosotros Para Diego Gros Que viene el 30 aniversario De la organización Rolling Stone Todos invitados Se inviten los compadres Estamos allá En Descoco Directamente para La organización Banzolocos Sonocat Sonocatlan presente Saludos para el chava Adi Que el ama mucho Bueno mis amigos Gracias 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 a todo nuestro público Gracias a toda la gente Que bueno Por mandarnos saludos Saludos de acá Desde Querétaro Gracias a toda la gente De Querétaro Próximo viernes Nos vemos Mandamos saludos Gracias Que Dios me los bendiga Y hasta la próxima De la serie Esto fue Sonido Sonido Sonido